Vale, paramos, mano izquierda, mano izquierda, vale, paramos, ahora con tres, pégate más a la derecha, más, casi hasta la línea negra, ahí, venga, preparados, ya, con tres, vale, paramos, ahora, columnas con la mano derecha, vale, ahora ya, columnas con la mano izquierda, vale, ahora, había acabado, muy bien.